El propósito principal de esta nueva estrategia es fortalecer la educación inclusiva, intercultural y con igualdad de género para el periodo 2024-2026. En nuestro marco de transformación evolutiva de la educación debemos trascender a nuevos y mayores desarrollos. Ahora sí podemos decir que la educación es un derecho humano y que la educación pública es gratuita y de calidad en todos sus niveles y modalidades. Esta estrategia se compone de 16 ejes y 80 líneas de trabajo que abargan diversos aspectos fundamentales para el desarrollo integral de los nicaragüenses. Estamos construyendo, consolidando la educación para la vida sustentada en valores, en esa vocación de servicio a nuestro pueblo. Y desde ahí entonces se desprenden las líneas de las que hoy también estaremos compartiendo. Con la presentación de esta nueva estrategia de educación se lanza el periodo de consulta nacional del 24 de junio al 23 de julio. Nosotros hacemos énfasis en la importancia de la participación de las familias y de la comunidad a nivel de todos los espacios y en todo el territorio nacional. Como instituciones educativas tenemos la misión de formar a los jóvenes, a los profesionales. A partir de hoy vamos a las aulas, vamos a la conciencia, vamos al corazón, vamos a asumir compromisos y a disponernos a que toda esta estrategia se convierta en realidad y coseche frutos. Al finalizar el periodo de consulta se desarrollará el Congreso Nacional de Educación 4519. Sinaia Espinosa, TV Noticias.